Suena en este momento, los santiagueños, los santiagueños de oro, vamos Muchas gracias, muy buena noche querida gente, aquí estamos De Santiago Mestero, a la Colomira, en esta gran fiesta De los 35 años de historia con la música de Bonifacio Ollo, vamos Los santiagueños de oro Como dice, como dice, hacemos las palmas, vamos las palmas, palmas, palmas No sabes cuanto me duele perderte Antes que nada prefiero la muerte Vivo acostado en mi cama, vivo abrazado a mi almohada Tú no estás, tú no estás, me hiere No sabes cuanto daría por verte Sueño contigo en silencio, mi suerte Es una juleta rusa Jugar contigo me asusta A tomar mis propias decisiones Yo maldigo a mi suerte De quererte y tenerte Y esperar un nuevo día Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Te amaré Ya que el amor no queda nada, nada Ese dolor que me consume el alma Siento terror cuando se pase el tiempo Quiero gritar lo mucho que la quiero Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos A ver, hacemos palmas todos, vamos Que pase el frío Sí, señor, vamos Arriba, arriba, arriba Las palmitas que seguimos Y en aquel rincón ¡Puqui! ¡Puqui! ¡Eso! ¡Vámonos, palmitas! Los santiagueños de oro, compadre Sí, señor Con los pies helados y la cara blanca El chiquillo estaba sin poder hablar Le cegó los ojos un color a escarcha En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera fue su habitación ¡Puqui! En aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido la mía su cara En aquel rincón En aquel rincón Mirando a la muerte El perro perdido la mía su cara En aquel rincón Seguimos, seguimos a toda Guaracha Se viene Natalia Para todos vamos Sí, sí, sí Eso, mira Que ese cuerpo César, eh Claro, claro, hermano Para ustedes, para ustedes Natalia Natalia No puedo ser tu amante No muestro Tiene un punto final Porque tú tienes marido Y yo tengo a mi mujer Porque lo nuestro es prohibido Lo tienes que entender El día que nos conocimos Sentimos amor Los dos Y fuimos amantes una noche Pero eso se terminó El día que nos conocimos Sentimos amor Los dos Pongamos ya Punto final Que nos hacemos daño Seguimos, vamos a seguir Toque, 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 toque la banda Toque la banda Para Marcela Con mucho cariño Para Noelia y Lucas Arriba que seguimos Para nuestro hermano Eduardo Vélez Gracias por estar hermano Un, dos, tres, va ¡Viva! Detente, mira hacia atrás Todo está bien Avanza No hay que dejar Nada para mañana Recuerda Trabajo, amor Y muchas esperanzas Lo lograrás Hay que tener confianza Avanza No te detengas Avanza Es fácil ser ganador Cuando lo tienes todo Avanza No te detengas Y avanza Porque es marcito Gana Cuando comienza Con nada ¡Bien padre! Se viene deshago ¡Vamos chiquín! ¿A dónde están los guaracheros? ¡Vamos las palmitas! ¡Venga que seguimos compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Eso mi amor! ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me voy tanto a ti? ¿Y por qué no miro nunca Nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado Cuando me sabes herir? Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres Y yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la pumba Te clavas mis sentimientos Te has convertido en la sombra Más triste de mis lamentos ¡Vamos! 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 ¡Esto es una fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡Con los santiagueños de oro! ¡Vamos! ¡Toque! 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 ¡Bien! ¡Yo te invito a bailar Con el grupo que se llama Los santiagueños de oro Y te vuelve esta loma Y te vuelas tan alto No te puedo alcanzar Me creí en tu reino Dueño y señor Y hoy me siento un enemigo Esclavo de tu amor Y te siento tan lejos Y en la cumbre más alta Me pondré a llorar Como una paloma Que se va, que se va En un vuelo tan alto Que se va, que se va Tú lo llevaste todo No te importa nada Me siento perdido en esta soledad Como una paloma Que se va, que se va No tiene sentimiento Que se va, que se va Quisiera enamorarte Tenerte y besarte Pero tu amor se va ¡Eso como una paloma! Sé que te vas, amor Pero sé que algún día Volverás, volverás Pero dice que... ¡Fuera! ¡Bueno! 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 ¡Y los aplausos! ¡Muy buenas noches, querida gente!